guacharaca adquieren la verdad cualquiera que haga la interpretación en cualquier velocidad la estructura no cambia es de apreciación auditiva que uno hace el reconocimiento de que puede que vayan corcheas y no haya negra pero la estructura se mantiene sino que él es tan rápida la ejecución que el aprendizaje auditivo o la percepción auditiva es lenta para nosotros como seres humanos ya pero la estructura no cambia definitivamente las velocidades no cambian la estructura de los eventos sonoros que tiene una matriz esa es la conclusión veamos en el son entonces que también es lo mismo no es la misma estructura que se tiene en la misma estructura que se tiene en el son pero dos grupos de cuatro pero hay un pero quien me puede complementar cuál es la diferencia entre el paseo y el son a pesar de que la misma estructura de dos grupos de cuatro en la subdivisión de la segunda subdivisión de pulsos yo eso lo expliqué exactamente esa es la explicación musical cuál es la diferencia entre el paseo y el son a pesar que tienen la misma estructura de los eventos sonoros de dos grupos de cuatro corcheas en la segunda división de los pulsos queda en algo que se llama la síncopa y cuál es la síncopa habríamos hablado que la última el último tiempo débil absorbe el primer aquí el primer tiempo fuerte acuérdense que todos los primeros tiempos son fuertes entonces el último el último tiempo débil del compás absorbe el primer tiempo fuerte del segundo compás yo no tengo sin un solo compás pero haría la el tono imaginario que el último tiempo débil absorbe el primero tiempo fuerte entonces eso le habíamos asignado un nombre que se llama síncopa y la síncopa es una utilización de una de un de una forma musical que prevalece en todo el caribe tanto colombiano como el caribe de las islas nuestra música por eso es rica porque acudimos a diferentes expresiones para poder manifestarla entonces en el caso del paseo y el son la caja y la guacharaca ese dejo que hace el bajo del sol se conoce como síncopa o sea desacelera un poco la música y la estructura que tiene este aire musical entonces es un ritmo de su división binaria como lo habíamos explicado anteriormente pero los acentos recaen sobre el primer tiempo de cada compás coincidiendo con el tiempo fuerte en el caso del son se trata es de un sincopado es decir es una contradicción rítmica porque los primeros tiempos deben ser fuertes pero en el caso del son el último debe absorber el primero del segundo compás que es fuerte entonces produce una nota en un tiempo débil en un mismo compás de una anterior y la prolonga hasta un tiempo fuerte por eso es la diferencia entre el paseo y el son es decir es que no está compartiendo las diapositivas ahí la estoy compartiendo maestro salgas y vuelva a centrar lo que pasa es que cuando otra persona comienza a compartir usted sigue compartiendo pero no queda como fijada ya entonces por eso a veces no nos sale pero si uno se coloca en la pantalla así ahí ahora si se está viendo no no la estamos viendo pero por qué permita un momentico por favor y ahora ahora sí ahora sí bueno por lo que parece estamos verdad a mí me encanta hablar todo de música a pesar de que mis fuertes son las matemáticas y los impuestos pero esto es un tema muy bello sobre todo que no lo vamos a encontrar en ningún libro estos son experiencias que se recogen y hace falta que nuestra música tradicional vallenata se escriba sobre libros de etnomusicología con el favor de Dios y hay varios proyectos para varias personas tratar de llevar a la práctica todos estos conocimientos a cada uno de ustedes entonces explicaba que el son también es un ritmo de subdivisión binaria se transcribe el cuatro cuantos con paz partido pero recurrimos a la segunda división de pulso en lo cual quedan dos grupos de cuatro corcheas entonces dice por lo general los acentos recaen sobre el primer tiempo de cada compás coincidiendo con el tiempo fuerte en el caso del son no se trata se trata de un ritmo sincopado es decir que una contradicción rítmica porque desplaza el acento natural de un compás es decir produce una nota en un tiempo débil de ese mismo compás prolongándola hasta el tiempo fuerte del segundo por eso es la diferencia entre el paseo y el son y decía que esas características de desaceleración del tiempo lo manifiesta muy muy explícitamente la caja y la guacharaca al compás de la marcación del bajo del acordeón que mientras que la melodía va en un tiempo de cuatro cuatro compás partido la desaceleración del tiempo de la sincopa se manifiesta en los bajos del acordeón nótese que uno cuando está tocando un son en la parte melódica va en paseo pero en la parte armónica ese paseo va desacelerado o sea va a la mitad del tiempo entonces decíamos que característica del son primero que utiliza la sincopa segundo se utiliza sincopa desacelera los tiempos otra característica es que los bajos van desacelerado en comparación con la melodía y otro es que siempre que se ejecuta un son nuestros hacedores de nuestra música que son ustedes los compositores nos dan ese tratamiento melódico de pasar en forma de nota de paso o rápida de paseo de 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 mayor de tonalidad mayor a tonalidad menor en una forma rápida se llaman notas de paso que es un rango que ustedes le dan distintivo que ustedes le dan al son entonces en la métrica mire cómo quedaría parece la estructura igual tanto al paseo como al son queda la misma estructura tanto para la caja como a la bacharaca y complementa los dos grupos de cuatro eventos sonoros o de corchea que lo que lo tienen entonces me dice pero y cuál es la diferencia la diferencia ahí se la vamos a encontrar cuando oigamos la marcación del bajo entonces inmediatamente lo que es la caja y la bacharaca siguen esa desaceleración mientras que la melodía va en paseo va en paseo va en paseo va en paseo y la síncopa la distinguimos totalmente en el bajo de la acordeón la caja y la bacharaca cada vez que vayan a desacelerar los tiempos vamos a escuchar en un tiempo normal un son ese está a 65 golpes por minuto o beat me la colocas Nora por favor un momento ya la puedo no 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 ya por favor a ver algunos de ustedes que me digan cuál es su apreciación auditiva en este audio que notan en la caja que notan en la huacharaca maestro yo escucho en la huacharaca que se siente más el arrastre que en el paseo no sé cuál es la diferencia ahí pero el arrastre de la huacharaca es mucho más marcado y va como más seguido bueno no sabría cómo explicarlo la caja en la caja se siente una una marcación pausada pero con un toque diferente al al paseo ¿quién otro me complementa por favor? sí, va marcado, va haciendo la marcación de la huacharaca acompañando al bajo del acordeón Pablo Eduardo Bodilla ajá, y la caja en la caja es que está el, como dicen, el meollo del asunto claro ¿qué escuchan en la caja? si quieres lo colocamos un momento para que, para los que lo se repite y hacemos una mejor apreciación por favor Nora la diferencia del paseo y el son, o sea, mi apreciación es que el son es el canto, el canto de la caja, el canto es ta, 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 el que va marcando el son eso es lo que quería que me dijera, el canto que le hacen al borde de la caja esa expresión de golpe seco es la síncopa o sea, está diciendo, mire, me estoy robando con un tiempo débil, el primer tiempo fuerte, el segundo compás entonces lo hace con el canto, pan, y el resto uno no lo aprecia al imaginativo inmediato pero si tú escuchas el bajo del acordeón complementado por la caja de la huacharaca se lo distingue totalmente ese canteo le está dando también al bajo del acordeón una desaceleración en comparación con la melodía porque la melodía si va en paseo, un paseo natural vamos a escuchar otra vez el tiempo normal de 65 golpes pulmidos eso yo escucho que la huacharaca va normal que el paseo pero el canteo de la caja canto es cuando uno le pega al borde de la caja ya no, ahora por favor entonces, sí señor, con mucho gusto le habla Javier Orozco no he querido participar porque tengo una migraña que me está matando pero, o sea, con respecto a la caja ahí logré sentir en parte un golpe seco y después lo doblaba no sé si estaré equivocado pero, pero, tenés tu apreciación yo les decía en el primer taller que la percepción auditiva es lo que hace uno un sentido métrico como músico que es una característica que debemos tener los músicos tenemos que tener una apreciación una percepción auditiva o lo que se dice un oído musical pero es un oído métrico para saber qué es lo que está sucediendo tanto con los instrumentos o con la melodía que ustedes hacen si está de acuerdo o no está de acuerdo con el ritmo que ustedes quieren que se exprese porque en última instancia ustedes son los hacedores de la materia prima y los músicos somos los intérpretes de esa manifestación sonora sentimental y auditiva y expresiva que ustedes nos están dando como materia prima de la música tradicional vallenata esa es la apreciación ese canteo lo hace para decir mira, esta es la síncopa y vuelvo a hacer el rebluje de paseo para seguir con el tiempo porque no podemos cada vez que hacemos una interpretación no podemos quitarnos los tiempos acuérdense que yo les decía que los pulsos que son en comparación con el acento son uno los pulsos acentuados pueden tener tres características que se lo decía que era acelerar o hacerlo en forma regular o podemos retardarlos se acuerdan que yo les di en el primer taller le expresaba eso y una forma de acelerarlos es lo que uno llama contratiempos cierto y una forma de desacelerar en el caso por ejemplo del son es la síncopa es una figura musical que utilizamos para expresar cómo se comportan los tiempos en cada uno de nuestras preciosas música tradicional vallenata entonces para que cuando ustedes les digan no es que el paseo y el son es lo mismo no 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 el paseo tiene una característica y a pesar de que comparten una misma estructura sonora de dos grupos de cuatro corcheas pero en la en el son se utiliza una figura que se llama síncopa y eso que quiere decir que todos los compases en el primer tiempo tienen que ser fuertes pero en el son al utilizar la síncopa el último tiempo de ese compás que es débil absorbe el primero tiempo del segundo compás que es fuerte por eso es que se desacelera ¿les quedó claro? ¿Jávid? ¿les quedó claro? Sí señor señor porque es que tengo una migraña que me está matando bueno Dios tenga misericordia ahorita pídale que le dé la sabiduría en estos minutos para que pueda otra vez estar consciente de su clase amén que así sea profesor entonces nos vamos a Matisse sí señor déjame una pregunta la verdad Eduardo Padilla se dice que Pachorrada es el papá del son él cuando creó el estilo cuando creó el ritmo el aire él tendría en cuenta todas esas cosas o lo hizo empíricamente hasta donde tengo entendido Pachorrada lo que hizo fue organizar el son en la ejecución ya lo mismo que hizo Luis Enrique Martínez con el paseo y el merengue pero si yo te doy una respuesta de lo que yo he investigado y mi experiencia de todo este tiempo que estaba en la música resulta que nuestros juglares tenían una sabiduría que Dios les dio porque ellos tenían el principio del respeto a la naturaleza y cuando uno tiene ese principio en su corazón uno puede organizar en este caso como músico los sonidos a través de estructuras imaginarias porque ellos no conocían esto pero imaginariamente tenían una percepción auditiva lo que yo les digo a ustedes de cómo deben ser los eventos sonoros en cada uno de nuestra música y si yo tengo una percepción de cómo agrupar los tiempos a través de lo que yo le explicaba los pulsos acentuados ellos lo pueden organizar y mira cómo organizaron Luis Enrique tampoco era un conocedor académico ni empachorrada tampoco pero tenían una percepción como te digo yo yo le digo respeto a la naturaleza eso que significa escuchar porque Dios es tan perfecto que nos da todo sino que uno por desaplicado uno no es capaz de apreciar lo que uno tiene si ustedes algún momento en algún momento se ponen a escuchar los pájaros en la naturaleza miren en la forma perfecta perfecta que algunos de ellos lo que le llaman las canoras hacen un un recorrido de alturas musicales graves y agudas que parece que fueran y por eso dice uno son tenores son barítonos son graves porque todos los sonidos ellos son capaces de expresarlos y ellos ellos conocen lo que Dios les está dando que es una voz para poder expresar los sonidos señor digo perfecta ilustración gracias bueno nos vamos a ustedes que son los que nos nutren a nosotros para poder seguir estudiando entonces nos vamos a la matriz ternaria y habíamos dicho en los talleres anteriores que una matriz ternaria se entiende como una estructura donde se dan unos eventos sonoros o pulsos de división ternaria es decir que van divididos de tres en tres en el caso del merengue y la puya son dos grupos de tres corcheas porque dos grupos de tres corcheas yo le explicaba que anteriormente y les decía que si yo tengo tres tiempos en este caso tres corcheas como las divido en forma binaria tengo que dividirlas en mitades perfecta entonces quedaría un pulso y medio y un pulso y medio que reciben el nombre de negra con corchea perdón negra con puntillo y negra con puntillo ya y esas dos también las puedo subdividir en otros pulsos que me da cada uno tres corcheas cada uno entonces serían dos grupos de tres corcheas pero sí señor disculpe que no está compartiendo la pantalla ya se fue otra vez sí sí está visible sino que aparece como aparece más pequeño entonces se debe buscar para que la pongan la fijen otra vez pero yo no la estoy viendo las fijo otra vez sí lo colóquen lo que pasa es que cuando como le decía ahorita cuando otra persona comparte queda no queda fijada entonces para la gente que está en el celular le queda difícil pero si usted la deja de compartir y la comparte nuevamente ya queda fijada y ahora no la veo si quieres la comparto yo ajá ahora comparte el momento ahí estábamos viendo la matriz ternaria que son dos grupos de tres corcheas cada uno y explicaba anteriormente porque se daba esto porque por encima de esos eventos sonoros hay unos múltiplos mayores que son negras con puntillo cada uno que tiene un valor de 1.5 y 1.5 equivale a tres corcheas perfectas o sea dos grupos de tres corcheas cada uno la siguiente por favor entonces la explicación que les daba era que había unos múltiplos mayores que esos dos grupos de tres corcheas que son dos negras con un puntillo cada uno que recibe el nombre de 6 octavos ¿por qué 6 octavos? porque 6 significa que yo necesito 6 pulsos y el 8 significa corcheas ya exactamente sigamos con la otra la siguiente eso es como para reforzar la explicación para que la tengan ahí ¿no? la siguiente por favor entonces aquí teníamos que si yo tengo una matriz ternaria significa que estoy utilizando compás compuesto o de subdivisión ternaria eso es cuando los pulsos se dividen por tercios o sea cada tres si los pulsos se dividen en tres y se agrupan de dos en dos como el 6 octavo 6 porque son 6 tiempos y 8 que son 8 cortitos pero yo también los puedo dividir en forma binaria que ese 6 lo puedo dividir en negras con puntillo y dos otra negra con puntillo y los si los pulsos se dividen en tres y se agrupan de tres en tres como el 9 octavo se dice que es un compás ternario de subdivisión ternaria ¿ya? ¿por qué? porque el 9 el 9 perfectamente se divide en tres y el octavo me darían corcheas o sea me daría perfecto un compás ternario de subdivisión ternaria la otra por favor entonces hablábamos del merengue decíamos entonces que el merengue tiene una característica ¿cierto? que a pesar de que esté en un 6 octavo el acompañamiento de los bajos se hace en un 3 cuartos como si fuera un vals o sea la mitad los bajos van a la mitad rítmica de lo que está compuesto la parte melódica o sea la parte derecha del acordeón en comparación con los bajos y decíamos que una característica es que el merengue le da la posibilidad al intérprete de lucir su virtuosismo o la destreza que tiene la digitación por eso es que el merengue es totalmente alegre muy alegre dicen los entendidos que el merengue es la semejanza a todo lo que nosotros vemos en el campo todo el despliegue que hacen los juglares de todo el aprendizaje en el campo lo plasman aquí en el merengue a veces los merengues son sátiros hacen sátira con el caso del bozal de Leandro Díaz o podemos hacer referencia a algunos de los de las composiciones que tienen ustedes y que la vez pasada algunos de ellos hicieron aprecio de mostrarnos la destreza que tienen para componer este bello arte este bello ritmo perdón entonces además de la virtuosismo que tienen en la parte melódica también hace un despliegue en los bajos para hacer melodías en los bajos como lo hizo el maestro Luis Enrique Martínez cada vez que interpretaba algún merengue inmediatamente las melodías que hacía con la mano derecha en el acordeón también lo hacía en el despliegue armónico con los bajos es decir hacía hablar con los bajos cualquier melodía que hacía la mano derecha y por último hace un verdadero alarde en cadencia porque es muy expresivo el merengue es muy expresivo de los de los aires que tenemos expresivo y muy alegre es el merengue el otro por favor vamos a escuchar entonces el comportamiento sería la guacharaca se comporta igual igual que la estructura de la matriz médica de dos grupos de tres corcheas cada uno la única que cambia es la caja que mire que hace apreciación en el primer grupo hace dos cocheas y una negra y en el segundo grupo hace una negra y una negra vamos a escuchar en la siguiente lámina un merengue lento y un merengue rápido uno está a 85 golpes por minuto y el otro está a 125 no tiene audio de la Estoy escuchando que la huacharaca hace perfectamente los mismos tiempos que tiene la estructura. Es decir, dos grupos de tres cocheas cada uno. En cambio, la caja complementa los segundos tiempos que hace la huacharaca. Esas variaciones que hace la huacharaca son las que conocemos como sabrosura. Pero una interpretación debe mantener la estructura rítmica de los dos grupos de tres cocheas cada uno. Vamos a escuchar en otra, ese es el de 65, vamos a escuchar el de 100 para ver cómo denota la velocidad y podemos hacer una diferenciación auditiva. A mí lo que me está interesando es que ustedes aprendan a hacer la percepción auditiva de todo lo que escuchan. Gracias. 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 Y ya, por favor. Yo escucho que cada interpretación en cada velocidad tiene un son como decían nuestros viejos abuelos un sonsonete, si han escuchado esa palabra cada interpretación en las velocidades adquiere como un sonsonete no, una forma distintiva de cómo se aprecian los sonidos en las velocidades respectivas ¿Quién me puede decir alguna percepción auditiva al respecto? Maestro, disculpe esa parte yo sí se la quería preguntar porque quiero que me explique esa parte de lo que es sonsonete No, no, yo voy a decir, cada vez que uno escucha, hace percepción auditiva de unos eventos sonoros, uno escucha como como una música distintiva para cada velocidad a eso es a lo que me refiero no sé si ustedes hacen esa apreciación o es apreciación mía pero yo escucho como un como un canto en la en la digitación de cada uno de los instrumentos en las diferentes velocidades y recurro a algo que decían mis abuelos antaños que decían un sonsonete deja ese sonsonete es una forma de escuchar algo en la naturaleza con un sonido con una música mejor dicho a eso es que me refiero Maestro yo no sé si ustedes alguna vez escucharon esa palabra Oh maestro dígame si señor lo escucho este bueno con respecto a lo que he escuchado ahí en el merengue en el primer merengue se escucha la caja o donde el cajero hace figuras con la caja si señor y en el en el en el merengue rápido él va manteniendo como el ritmo ya no le escuché figuras ahí sino que iba iba manteniendo el ritmo como tal es que una característica es que cuando un instrumento hace una escuche cuando un instrumento por ejemplo si la caja hace alguna destreza de figuraje durante la interpretación la guacharaca tiene que mantener la misma permanencia rítmica de la estructura de ese aire porque entonces se da una dicotomía un enfrentamiento entre sonidos ya entonces si ustedes analizan una interpretación de un grupo clásico vallenato acordeón caja y guacharaca cuando el acordeón está haciendo un despliegue de digitación la caja y la guacharaca se mantienen en la estructura chacachá 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 pero si en algún momento la guacharaca hace una sabrosura como decimos nosotros es una destreza diferente en velocidad lo que hay en la en la métrica entonces la caja tiene que mantener tiene que mantener los pulsos que tiene la estructura esa es una característica que se mantiene en la ejecución de los instrumentos en nuestra bella música tradicional vallenata en cualquiera de cualesquiera de nuestros cuatro hay vamos a ver la lámina por favor vamos a ver si vamos a ver la lámina si ya Marita cambiando vamos a ver la puya que es el último aire entonces la puya y el merengue tienen las mismas características la parte derecha o la melodía en el acordeón va a un 6 octavos y los bajos a un 3 cuartos es decir un 3 cuartos inscrito en el 6 octavo pero como así o sea que los bajos van a la mitad haciendo la figuraje como de un falso entonces la pregunta que yo yo haría entonces cuál es la diferencia entre merengue y la puya bueno un rasgo distintivo en la puya es que la puya se ejecuta tónica y dominante si ustedes ven a veces ejecutando una puya ven que el acordeón cierre y abre cierre y abre cierre y abre o sea tónica dominante tónica primer grado dominante quinto grado esa es la ejecución y tiene unos ambientes musicales o pases definidos además de la ejecución rápida que se hace durante la interpretación esa es una característica distintiva entre merengue y la puya mientras que en el merengue hay un despliegue como lo decía anteriormente totalmente de virtuosismo en que el acordeonero o el cajero guacharaquero quiere mostrar que tiene conocimiento técnica que conoce que domina ese bello arte ese bello aire mientras que lo hace con destreza de virtuosismo en el merengue en la puya también se hace pero totalmente limitado limitado ¿por qué? porque la ejecución va tónica y dominante tónica y dominante tónica y dominante tónica entonces le queda al acordeonero hacer otro figuraje de destreza porque lo está limitando en el tiempo y en el espacio esa es una característica ¿cuál es la diferencia entre la puya y el merengue? que mientras que en el merengue hay un despliegue de virtuosismo en demostrar toda la sabiduría que tienen en la interpretación los intérpretes de cada uno de los instrumentos en la puya se limita únicamente a hacer la ejecución de tónica y dominante tónica y dominante tónica y dominante vamos a escuchar en la otra lámina vamos a escuchar la en la siguiente vamos a escuchar cómo es el comportamiento en un tiempo tiempo normal y tiempo normal rápido porque anteriormente por ejemplo mi pedazo de acordeón está como a 63 golpes por minuto o beat por mi en cambio hoy día los intérpretes están tocando a 100 normales y como a 155 rápida vamos a escuchar para ver cómo cómo se escuchan vamos a escuchar yo comentaría que la puya es más rápida que el merengue en cuanto a la velocidad lo que determina una acústica diferente escuchamos en otro ese es normal y va rápido vamos a escuchar ahora el rápido para ver cómo suena esto lo han cambiado los festivales vallenato la velocidad de ese aire porque ese aire no se tocaba a esas velocidades no se tocaba no se tocaba no se tocaba Gracias por ver el video. Bueno, dejemos a ir a esa interpretación. ¿Quién me puede dar su aporte en cuanto a la percepción auditiva en la diferenciación de esas dos interpretaciones a diferentes velocidades de la puyaga? No se preocupen que estamos dando un concepto nada más. Esto no es un rigor académico. Bueno, en lo que logré apreciar en la primera interpretación, siento una caja un poquito pausada. A pesar de que va rápido, no se le escucha la apreciación como lo que decía usted, que va limitado. Y en la segunda, en la segunda melodía, se escucha una caja más alegre tratando de expresar un poquito más, pero regresa inmediatamente al contexto en el que va marcando el proceso musical. Ah, qué bien, qué bien. Otro que me pueda aportar, o nos pueda a todo aportar. Profe, ahí lo único que cambia es la velocidad, pero los patrones son el mismo. O sea, lenta y rápida, es el mismo golpe de los patrones. La única diferencia es la velocidad. Qué bien. Vamos a escuchar ahora en un audio que está ahí, vamos a escucharlo, donde hago una interpretación o una alocución de cómo es el comportamiento de los bajos en cada uno de los cuatro aires. Vamos a escucharlo, por favor, Donal. Vamos a escuchar desde el principio. Bien, esta es la marcación de los bajos en el aire de paseo o patrones rítmicos del aire de paseo. Para dar una explicación de cómo se marca los bajos en el aire de paseo, vamos a hablar de compás. La primera pulsación o golpe lo da el dedo número dos en el bajo acorde. La segunda pulsación o golpe lo da el dedo número tres en el bajo acorde. Tercer golpe del dedo número dos en el bajo acorde. Un cuarto golpe. Un cuarto golpe. En el bajo acorde. Un quinto tiempo de pulsación corta. En un silencio. El sexto golpe también es un silencio de pulsación corta. Entonces quedaría así. Repito nuevamente. Que en forma continua uniendo cada compás quedaría. Que en forma continua uniendo cada compás quedaría. En el aire de son los patrones rítmicos o marcación de los bajos sería la mitad del tiempo de paseo y quedaría así. Nótese que el dedo número tres se queda por un periodo más largo de tiempo. Mientras que el dedo dos en el bajo acorde lo hace más interrumpido. O le da más velocidad al compás. Esa es el patrón rítmico en aire de merengue. También para dar la explicación. El compás lo vamos a dividir en seis pulsaciones cortas. El primer golpe sería en el bajo acorde con el dedo número dos. El segundo golpe con el dedo tres en el bajo fundamental. Y un tercer golpe en el bajo acorde con el dedo número dos. El cuarto tiempo o cuarto golpe sería un silencio de pulsación corta. El quinto golpe sería el bajo acorde con el dedo número dos. Y el sexto tiempo sería un silencio de pulsación corta quedando así el compás. Para la puya la velocidad del patrón rítmico es un poco más rápido. Pero es el mismo comportamiento del merengue. Y quedaría así más o menos. El segundo golpe es un silencio de pulsación corta. El segundo golpe es un silencio de pulsación corta. Bueno, entonces con esta explicación terminaríamos con este taller. El material que se le está dejando es un material muy bien definido. Muy explicado. En cualquier consulta que ustedes tienen le van a servir. Tanto para poder seguir escribiendo sus bestias canciones. Como para darle melodía a sus canciones. Para darle la métrica. Utilizar la figura de los pulsos acentuados para hacer regular sus canciones. Para acelerar en ciertas partes sus escrituras. O para desacelerarlas. O para hacerlas irregulares. O sea, ustedes pueden jugar con una cantidad de acervo que tienen. Para poder enriquecer su materia prima que son sus canciones. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. En cualquier momento que necesiten una consulta. Pues estaré muy presto para poder corresponder. Y poder discernir cualquier inquietud que tienen. A todos ustedes les doy gracias por este tiempo que haber compartido conmigo. De mucho aprendizaje para mí. Y que lo poco que de mi conocimiento que yo les puedo dar. Se las puedo dar con mucho cariño. Con mucho tesón. Y como les dije. Parte de todo lo que se le ha dado no lo van a encontrar en libros. Entonces, esto es un material que ustedes deben de preservar. Y a Fubia, muchas gracias por haber invitado a estos talleres. Muchísimas gracias a ustedes, maestro Roberto. Es muy valioso cada aporte que hizo en cada clase. Hasta yo que no soy músico. Aprendí un poco. Entonces, de verdad, muy valioso. Debes animarte a escribir. De pronto te salen unas canciones, Cristiano o cualquier otra. Yo escribo, yo escribo, pero canciones todavía no. Vamos a ver cómo nos va. ¿A quién te interpreta estas canciones? Maestro Roberto, disculpe. Sí, señor. Me da una pregunta un poco personal. ¿Usted es cristiano? Yo no soy ortodoxo, pero sí creo en Dios. Ajá. No, yo le hago la pregunta es porque yo tengo una alabanza que compuse hace como dos años. Y de pronto quería mandársela para que usted la escuchara y me diera un concepto. No, pero mándela si para eso estamos. Oye, oye. Eso enriquece el alma, después que no sea vagabundina, pero eso enriquece el alma. Es una alabanza bonita. Es una alabanza. Dios me dio esa alabanza para que la escribiera. Mándela y se le hace unos arreglos. Sí, correcto. Pero más que todo era porque no, o sea, todavía no le he hecho las partituras ni nada de eso, pero se la voy a mandar con el mayor de los gustos yo. Y estamos para servirle. Gracias, señor. Muy amable. Dígame, Nora. Bueno, agradecida con usted y también con todos los que estuvieron siempre puntuales y pendientes de todo este proceso. Por eso la verdad es que a nosotros nos gusta ese, nos gustó mucho ese nivel de compromiso de cada uno de ustedes. También de usted, maestro, que grabó también un video, una diapositiva bien estructurada. Y yo creo que eso hace que nosotros nos sintamos contentos de tener personas como usted impartiendo conocimiento. Y muchas gracias. Ahorita viene nuestra, como lo decía el maestro, ya sería nuestra última clase en este sentido de práctica. Lo importante es que cada conocimiento que ustedes quieran aquí lo vayan colocando en práctica. Hay algunos aquí que además de ser compositores, cantantes, también tocan, pero lo importante del conocimiento es también ponerlo en práctica, en composiciones, en cuestiones generales que tengan que ver con la música de acuerdo a lo que aprendieron de acá. Nosotros hemos estado mandando el material también en el grupo porque algunos a veces tienen dificultades con la cuestión del internet. Algunos no pueden entrar. Entonces ahí tienen el material complementario que lo subimos a YouTube y ustedes pueden volver a repasar las clases. Estamos mandando también el material de las diapositivas algunas para que también tengan ahí si tienen que tomar apuntes. Entonces aprovechemos de este conocimiento que nos están compartiendo, porque como lo dice el maestro, él hace una recopilación. Lo que ustedes pueden ver hoy estructurado es la recopilación de muchos años de aprendizaje, de experimentar, de aprendizaje ya validado en tantos libros y no lo va a conseguir uno en un libro como tal. Aquí está todo. Entonces, si cualquiera de ustedes quiere hacer una apreciación, recuerden que ya viene nuestro proceso, ya yo me estaré comunicando con ustedes a través del grupo, que tenemos que enviar, viene lo del proceso de las canciones que tienen que enviarnos para nosotros hacerlo del proceso de retroalimentación. Y a partir de ahí escoger las canciones, las cuales vamos a hacer un trabajo que ya les estaremos comunicando. Entonces, si alguno quiere hacer otra apreciación. Este, Rubi, creo que el sol a la mano. Muy, muy buenas noches. Agradecido maestro Roberto. También con el expositor que estuvo anteriormente en este taller, como lo fue el maestro Julio Ñates Martínez. Con esos dos temas muy importantes sobre la vida del maestro Leandro Díaz y sobre su propia biografía. Algo que he aprendido, pues, que no conocía, que usted ahora me acaba de hacer unas aclaraciones muy puntuales, maestro, y me sirven mucho para mi formación. Al equipo de Fubián, darle las gracias por nuevamente para hacernos partícipes de estos grandes eventos que son enriquecedores para el vocabulario, el aprendizaje y la práctica que se va a poner en uso más adelante. A los compañeros compositores. Bueno, yo soy periodista, pero lo felicito porque sé que hacer una composición no es fácil. Yo soy muy bueno para redactar, pero les cuento que muchas veces cuando el diablo se me atraviesa, hago desastres y publico a veces cosas que después me toca corregirlas. Y, pues, no, gracias muchachos por sus aportes. Nora, gracias. Estoy pendiente con hacerles un video, pero es que tengo un tema de algo que aprendí y voy a hacerlo en modo pitch para hacer las aclaraciones y que sean puntualitas. Por lo menos tres minutos te hago para yo también publicarlo en mi medio informativo sobre todo este proceso aprendido y enriquecedor para dárselos a conocer más adelante. Por eso no les he enviado el video porque estoy haciendo una estructura bien bacana y espero que quede elegante y pueda ser del gusto de ustedes. Muchas gracias por todo el aporte, maestro, compañero, Fubián, Nora. Los dejo que pasen muy buenas noches y que Dios me los siga bendiciendo. Nora, que no te olvides el libro, que nos ganamos los primeros 22 concursantes que participamos en la primera clase que no se pudo realizar. No, no, no. No se me olvida. Estamos pendientes. No, sí, ya veo. Tienes buena memoria. Bueno, bueno, recuerdo dos cositas antes de darle la palabra acá a la señora Rubi, que nos tiene que dar algunas cuestiones de conclusiones de este proyecto. La primera es, como lo decía el señor Carlos, mandarnos el video porque cuando se terminó la etapa del maestro Julio, ustedes nos mandaron videos apreciativos acerca de cómo les pareció el proceso. También esperamos sus videos con las clases del maestro Roberto y también si pueden hacerlos también generales. Bueno, yo no lo mandé cuando el maestro Julio lo hago general de los dos. Recuerden que esto es súper importante para nosotros porque si nosotros son cuestiones que nos están exigiendo de la parte de cultura, hacen parte también del proceso porque es una evidencia ya mucho más objetiva de qué tan válidos o qué tan factibles son este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué más que de la propia apreciación de ustedes? Entonces, le agradecemos mucho esa disponibilidad de con su mismo celular, un video corto y ya también ir organizando la canción que nos van a presentar para nosotros avisarles cómo va a ser el proceso, a quién deben enviársela y a partir de allí cuál va a ser su proceso de retroalimentación. El maestro Roberto también dice, les ha dicho, el maestro Julio también, si tienen algún tipo de particularidad que quieran ustedes hacerles de manera particular, lo pueden hacer. Digamos que dentro de su tiempo libre podrían estar disponibles de pronto algunos que quieran hacer preguntas puntuales. Entonces, ya le doy la palabra, Juvia. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecer a Dios por este espacio, por este proyecto de Conservando Raíces. Gracias al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Concertación y a cada uno de ustedes por su tiempo. A nuestros queridos exponentes, el maestro Julio, el maestro Roberto, bendiciones del Altísimo por tan excelentes conocimientos. Y como ya lo decía Norita, la idea es que nos envíen los videos, testimonios, porque de esto también depende de que todos estos programas se sigan dando, si les gustó, si no les gustó, bueno, todo eso es importante y nos ayuda a crecer como fundación, como espacios culturales. Entonces, desde ya agradecida con todos ustedes y que ahora viene una nueva etapa donde, por favor, si nos pueden mandar a partir de mañana, comunicarse con Nora o conmigo, cuáles son las canciones, las canciones las tienen que mandar en un archivo Word y Audio para que se pueda escuchar e ir leyendo de una. Entonces, ya les estaremos informando cómo van a ser las jornadas personalizadas con nuestros maestros, pues, que hemos estado. Y le invitamos al maestro Roberto, al maestro Julio, para, al final, hacer la muestra de cómo fueron las canciones. Si las quieren cantar bien, si no las quieren cantar, no hay problema. Lo importante es que cada uno diga cómo les pareció ese espacio, esa asesoría y cómo se llama la canción y si la quiere leer, la lee o si la quiere cantar, la canta. Eso es todo. No es necesario que la cante, sino simplemente que digan que recibieron eso y que cómo les pareció el espacio. Eso es todo y agradecerles a cada uno. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Y ya saben, tienen ese valioso material ahí en el canal para que sea de estudio para todos y todas. Hasta luego y bendiciones. Muchas bendiciones. Vamos a tomarnos ya nuestra foto, porque la clase pasada no nos la tomamos. Entonces, les agradezco encender su cámara un ratico para tomarnos la foto ya de esta última clase. Recuerden que nos hace falta, ya les estaremos comentando por el grupo, el proceso de las muestras y ya cuestiones particulares. Cuando ustedes nos manden las canciones, ya nosotros les estaremos diciendo a quién se tienen, con quién se tienen que estar comunicando para la cuestión de retroalimentación de esta. Y ya les estaremos dando la fecha de la muestra final del proyecto como tal para ya culminarlo. Bueno, vamos a tomar la foto. Sonríen, tienen que se sonreír. Sonora, queremos decirle. Que se sientan que están felices. Se vean. Se vean. Muchísimas gracias. Gusto haber compartido todos estos jueves con ustedes. Norita. Agradezco. ¿Sí? Bueno, yo quiero, primero que todo, darle gracias a Dios. Darle gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Darle gracias al maestro Roberto Humada, quien nos dedicó parte de su precioso tiempo. Un hombre muy ocupado y es difícil llegar después de una jornada laboral y emprender prácticamente un nuevo trabajo. Porque esto es un trabajo también. Entonces, le doy la gracia de corazón a mis compañeros, a todos. Aunque a muchos no conozco personalmente, pero aquí ya comencé a conocerlos y sé que ha nacido una amistad muy bonita. De verdad, de corazón, me siento contento. Y si ustedes más adelante tienen otro proyecto, cuenten conmigo. Porque de verdad que estos procesos de aprendizaje son bastante importantes para nosotros como compositores. Muchas gracias. A usted, a usted. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos despedimos. Quiero contarles que el ministerio nos ha sugerido que la muestra la tenemos que hacer entre 4 y 5 de octubre. O sea, que eso es ya. Esta semana podemos hacer lo de las asesorías. Y yo voy a ver para ver si de pronto nos las dan hasta el 17 de octubre. Porque igual el proyecto tiene que terminar en noviembre. Pero bueno, ellos están con el cuento para que terminemos antes de lo planeado. Es decir, por favor nos colaboran. Tenemos hasta el momento a Carlos Morales, a nuestro amigo Orozco de, ¿cómo es? Bueno, son tres canciones. Y la de la puya, el señor de la puya que le mandó algo al maestro. Pero sería bueno que no los mandara también por Word. Y nos faltarían, pueden ser 3, 4, 5 canciones. O sea, chévere que fueran muchas. Pero si no hay necesidad, si no las tienen, entonces si salen 5, 6, 7 o 10. Y lo otro es que ya les estaremos invitando para el día de la muestra. Para que nos den a esta misma hora, así no hayan presentado sus canciones. Tener un diálogo y presentar nuestras muestras. Y bueno, pasarla bien. Una vez más, gracias maestro Roberto, que Dios lo bendiga siempre. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes. Nora, gracias. Bendiciones a Mari. Mari es la chica que está detrás del equipo de producción. Porque a pesar de que para poder llegar nosotros aquí es todo un equipo que trabaja. Mari es una muchacha, bueno, que también tiene sus trabajos. Ella tiene dos carreras y en medio de su tiempo saca también para diseñar todo en la semana, todo lo que se va a hacer, los guiones, todo esto. Porque tiene un plan de difusión, tiene una cantidad de cosas detrás de todo esto. Que aparentemente se ve bastante sencillo, pero es un trabajo valioso. Y sobre ella y Nora está gran parte de la responsabilidad. Así que me encantaría que le dieran un aplauso a estas dos chicas que se la han jugado todas para que estemos aquí todos los jueves. Entonces, un aplauso de corazón y bendiciones.